Otro colega periodista, Cándido Ríos Vázquez, del medio local Diario de Acayucan, en Veracruz, perdió la vida la tarde de este martes tras un ataque armado en la localidad de Juan Díaz Covarrubias, en Huellapan de Ocampo, convirtiéndose en el décimo comunicador, asesinado en México en lo que va del año. El ataque ocurrió cuando Ríos Vázquez se encontraba con otras personas en dos camionetas estacionadas en una gasolinera en la carretera 180, costera del Golfo, según informaron los medios locales. Víctor Acrelio Alegría, exinspector de la Policía Municipal de Acayucan y su escolta, son las otras dos víctimas mortales del ataque, cuyos cuerpos quedaron tirados sobre el piso. De acuerdo con los reportes, Cándido Ríos perdió la vida cuando era trasladado a un hospital. Ríos Vázquez, quien se encontraba incorporado al Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, esto es lo más grave de todo, de la Secretaría de Gobernación, se convirtió este martes en el décimo periodista asesinado en México. Ya estaba siendo protegido por la Secretaría de Gobernación, ya estaba integrado al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y aún así no se pudo impedir esto. Supuestamente la Procuraduría General de Justicia del Estado investigaba entonces la denuncia del comunicador sobre amenazas de muerte en su contra, esto en 2012. La denuncia señalaba que el entonces alcalde de Guayapan de Ocampo, Gaspar Gómez Jiménez, municipio donde Ríos Vázquez fue asesinado. Y precisamente lo que estamos viendo es parte de un video, un video que él grabó evidentemente antes de lo que ocurrió, un importante video de 15 minutos, donde precisamente Cándido Ríos da cuenta de las circunstancias que vive esa región del país, de las circunstancias que él vivió como reportero. Es un video que le invito a que observemos un fragmento que hemos seleccionado para usted. Nótese finalmente la naturaleza de este periodista prácticamente de a pie. Vamos a escuchar un fragmento de este video. A sabiendas que nuestras armas no disparan balas, nuestras armas disparan verdades. Verdad es que me ha costado los hospedajes de el Zamora, el Allende, el Perote y el Villaldama. Con los delitos de hablar con la verdad. Siempre luchando por lo robado, lo empeñado y lo vendido de mi pueblo. Por naturaleza soy un periodista. Después de ser trailero 16 años, cuando escribo tengo mis errores, pero no de lo que escribo, sino en falta de ortografía, puntos y coma. Pero lo importante es que no existen faltas, ni puntos, ni coma que quitar. Todo es fundamental. Todo está conectado con la lengua y la mente. Valiéndome madre mi vida, mi libertad, las torturas que me han dado. ¿Quién lo jalaba en este video, señor Samuel, señor Carón? El psicópata de Gaspar. El cinismo de Mandales ocupó el sexto lugar. El pueblo sabe que lo detesta. Gaspar es un psicópata. Las denuncias se las pasan por el arco del triunfo, la tribunal, la magistrata de San Andrés Tuzla. Gaspar manda a matar, desaparece y nunca es investigado. Su compadre Jorge Carballo Delfín, el diputado, siempre ha sido su bandera. Porque es un pendejo. Embarca a los que meten las manos al juego por él. Porque el agüevo tiene que nombrar a alguien que es su brazo fuerte. Aparte de sus caudales. Usando compañeros reporteros de emisario como mi amigo Ángel Bravo Martínez, a Juan Pablo Duarte, a Álvaro Quino Mixtega de Televisa. No. Manchando la credibilidad, la primacía, los precedentes y las convicciones de lo que ejercemos, el periodismo. Ahí está este video, un video tronante que ya está en las redes sociales, que ya han retomado varios medios de comunicación. Es un video que usted opinara mejor, pero refleja muy bien todo el entorno que estuvo viviendo Cándido y el señalamiento directo hacia Gaspar Gómez Jiménez, entonces en ese momento alcalde de Guayapan. Y describe, es un video de 15 minutos, que describe vívidamente lo que él estuvo sufriendo. Tortura, acoso, persecución y finalmente ha fallecido. Bueno, este es un periodista más. Que este hecho cayó precisamente en el marco de los 100 días, a 100 días del crimen que viviera Javier Valdés, colega periodista de Río 12 en Sinaloa. Él también fue atacado. Sus compañeros y familia hicieron un video que ya circula en las redes sociales en los que los diferentes medios informativos han retomado, han difundido como una muestra de solidaridad y evidentemente de sumarse a una demanda. Una demanda que es la de justicia. Vamos a ver este video que ya circula en redes sociales y en medios de comunicación. Han pasado 100 días del asesinato de Javier Valdés. 100 días de impunidad. La Fiscalía Especial de la PGR y el gobierno de Sinaloa no han esclarecido el crimen. ¿Quiénes y por qué mataron a Javier Valdés? Soy amiga de Javier Valdés. ¿Quiénes? ¿Y por qué mataron a Javier Valdés? ¿Quiénes y por qué mataron a mi hijo también? Yo soy su madre y exijo justicia. Somos reporteros de Río 12. Amigos de Javier Valdés. Somos amigos de Javier Valdés. Somos familia de Javier Valdés. Somos reporteros de Río 12. Soy amigo y compañero de Javier Valdés. Y exigimos justicia. 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 Se cumplen 100 días y seguiremos insistiendo. 100 días de impunidad. Seguiremos insistiendo. No al silencio. Yo soy Javier Valdés. 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 Ahí está este video de los 100 días de impunidad. Evidentemente también nos sumamos este reclamo de justicia y esclarecimiento del delito. Vamos a otro tema.